muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en subnautica y hoy nos toca visita a la aurora pues sí vamos a ir a la aurora porque según he leído en la wiki el módulo de eficiencia energética del cyclops está allí en la nueva zona creo que es la zona antigua no lo sé sólo sé que está en el aurora así que vamos a ir allí vamos a arreglar las fugas de radiación también ya que estamos pero antes de ir tenemos que hacernos el traje anti radiación el cual voy a mirar a ver ahora mismo a ver qué necesitamos para hacerlo a ver anti radiación necesitamos malla de fibra y plomo por dos plomo yo creo que tenemos malla de fibra no sé lo que es malla de fibra malla de fibra aquí muestra de algas de enredadera por dos vale dos dos y nos da una y aquí necesitamos dos o sea que necesitamos cuatro de algas enredaderas bueno pues vamos a ir a a buscarlo y no tengo ninguna batería vale y espérate antes de tiempo antes de nada vamos a buscar aquí un botiquín a ver si me hago un generador de botiquines tío porque no tengo que andar viniendo aquí lo cual es un poco rollo no para arriba no para abajo tío tírate al suelo tírate al agua vale vamos a coger el cuchillo vale si lo tengo aquí cuchillo cuchillo muy bien vale pues vamos a coger o sea vamos a hacer el traje vamos a coger el plomo qué coño madre mía esto se le va la pinza mucho vamos a comer un poquito dónde está el merlot mármol si he cogido uno tío madre mía este juego se le va la pinza a ver no oro plata va a ser que no plomo necesitamos dos de plomo a ver antes de nada voy a vaciar un poco el inventario voy a hacer el la malla de fibra y vamos a buscar el plomo a ver dónde está anti radiación hostia pero tenemos que hacernos el casco anti radiación también no creo no viene completo ya vale entonces casco anti radiación traje anti radiación guantes anti radiación vale perfecto vale 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 ya está y nos vamos a ver dónde leches está el cyclops tío me estoy asustando de verdad y encima de noche y no veo nada y encima parece que le apague las luces y de todo ahora de noche no veo nada tío madre mía pues yo iré con el cyclops dónde está si yo lo había dejado por aquí no porque no me parece gran rift la base esto no mola nada tendría que estar marcado tío no me jorobes que tenía el suite también metido en el cyclops macho bueno voy a esperar a que se haga de día porque ahora no veo nada tío de verdad vaya ruina que hay que estar por ahí cerca no me fastidies a ver voy a ir a por otro botiquín tenemos un botiquín y voy a ver lo que necesito para hacerme el generador de botiquines joder no me lo deja hacer en ningún lado será que no hay pares de aquí para hacerlo que me lo tengo que hacer donde está la silla tiene huevos también vale pues ya tenemos el fabricador médico vale de momento no hay nada vamos a coger estas baterías que ya están cargadas y vamos a dejar esta esta está a 84 78 y esta es la que acabo de poner pues a ver vamos a coger el cmod me cago en como que welcome on board que dices se te va mucho la pinza juego yo no sé qué han hecho yo para mí que han jodido algo con la con la última actualización porque si no yo no entiendo a ver yo quisiera saber dónde está mi mi cyclops sinceramente a ver si lo he dejado por aquí joder estoy por mirar el vídeo anterior a ver dónde lo he dejado porque no me acuerdo a ver si es que lo he dejado en la profundidad más profunda de hecho lo voy a hacer voy a voy a mirar el vídeo anterior a ver dónde coño he dejado el cyclops porque es que no voy a estar aquí tres horas buscándolo tío de verdad es que tendría que estar a la vista coño que no es pequeño bueno pues por motivos que desconozco el cyclops ha desaparecido porque he mirado el vídeo anterior y efectivamente lo había dejado pues aquí en esta en esta zona de aquí pero por algún motivo que desconozco pues no está a quien se lo ha llevado va a ver que tener que ponerle un código de arranque o algo porque vamos pues vaya vaya tela chaval porque encima tenía dentro el brown tío me cago en la leche será posible joder qué mala suerte vaya ruina voy a reparar el a ver joder chaval vaya rabia quieres estarte quieto por favor estas cosas me ponen de mala leche se me quitan la gana de jugar con lo que cuesta farmear el material para construir las cosas para que luego pase esto sabes no sé es muy raro pues vaya ruina vaya ruina bueno da igual no no da igual pero bueno que no puedo hacer nada a ver dónde estoy yo quiero ir a la nave vamos a ir a la iremos por lo menos a la nave a ver si desbloqueamos el el módulo de eficiencia energética y yo que sé ya veremos lo que hago con el con el cyclops no sé igual lo igual lo saco por la consola y el otro igual porque es que me da mucho palo volver a tener que farmear todo el material así que igual pongo ahí el el cheat este del no cost y me saco otra vez los dos el brown y el cyclops hostias el reaper no me acordaba que estaba por aquí el reaper vete de aquí bonito anda que te vayas he dicho vete te quieres ir déjame vivir a ver por aquí supongo que será por aquí a ver voy a dejar por aquí el Cmod voy a coger el cuchillo batería mira que bien otro botiquín luego tengo que acordarme de reparar el Cmod porque no tengo ningún arma para defenderme de los bichos estos feos voy a coger el escáner porque nunca viene mal ya vienen a tocar los huevos estos bichos madre mía que mal rollo tío agua no me dejas escanearte que mala persona a ver aquí no puedo tenéis que haberme traído una linterna pero bueno perdón mira nos ha venido bien y todo el agua a ver seguimos investigando a ver un crawler a ver si lo... tío no te vayas botiquín agua esto no es nada madre mía que mal rollo chaval el tracto digestivo de las formas no sé qué vale batería que me van a comer vamos que hay batería vamos a llenar de baterías se está haciendo de noche y no veo no botiquín coge el botiquín coge el botiquín tío ahí está mira que te vas a morir tonto tonto el nabo agua botiquín me voy a llenar de botiquines chaval vamos a coger uno voy a tirar esto otro botiquín otro botiquín airlocks cargo bay y administration cargo bay y administration voy a ir hacia el cargo bay creo o no está esto más atascado no si el cargo bay no puedo ir contenedor suministros que hay aquí batería batería vale donde estoy tiene que haberme traído una fragmento de cañón propulsor que bien a ver pda vale tendría que haberme traído una linterna joder será por batería macho se supone que es el puente terminal de datos vale esto es un puente esto es una oficina aquí no hay nada para escanear botes de basura aquí no hay nada aquí no hay nada más para escanear sillas que ya la tengo tendría que haberme traído un extintor también pero bueno como tenemos un montón de botiquines pues nada a lo a lo kamikaze vale a ver administración lo tenemos si voy por aquí que pasa puedo pasar por ahí yo diría que no eso está bloqueado y por aquí si salto si salto puedo entrar o no puedo entrar o qué pasa aquí con los saltos más raros que pega este tío no lo tengo muy claro no lo tengo muy claro subete pero te quiero subir aquí arriba uff casi eh será posible si me agacho puedo agachar no sé si me puedo agachar oye de verdad no puedo entrar ahí de verdad me estás diciendo que no puedo entrar aquí tiene que poderse entrar por algún lado vamos a seguir investigando por ahí a ver airlocks mira ahora ya sé por qué hay tanto botiquín por ahí oh coño esto no es lo que yo quería qué bueno sí señor a buenas horas me pones el botiquín joder macho se me va a caer encima tío a ver esto que lo puedo apagar esto no apaga nada hostia vale muy bien muy inteligente me he muerto bien y ahora por supuesto así que lo tengo sí pues vaya gracia bueno pues habrá que ir aquí de alguna forma vamos a coger una batería bueno pues vamos a buscar al simod va vaya ser idiota a ver aquí no pues no se ve que no que no se recogen las cosas ahora sí señor sí señor ahí a la primera como tiene que ser a ver en serio hay un código para entrar aquí de verdad tenemos que meter un código para entrar aquí y cuál es ese código la pda a a a banco de datos a a equipamiento energía no a codese aquí, ves cojonudo, 14.54 sabía yo que era buena idea 14.54 jule, si señor a ver, el cargo será posible a ver, esto es lo que recoger barrita energética esta es la zona nueva que han añadido a ver, esto creo que lo tengo vamos a ir con el scanner hostia un traspalet de estos, tío como se llame, un toro no puedo conducir yo quiero conducir el toro que guay vale, aquí no hay nada aquí no parece que haya nada a ver, aquí hay un contenedor con agua vale vamos al siguiente nivel joder, tío, de verdad si me caigo aquí ya no podré subir o sí a mira, sí otro toro mecánico estaría bien que se pudiera arreglar la aurora y poder salir del planeta cables dañados usa soldador para reparar vale, a ver estoy escuchando un bicho pues sí encima estos atacan los cabrones si quieres escanearlo ya de una vez hay un huevo, tío miralo, hijo de puta joder, hay un huevo otra vez me cago en tu padre me cago en joder, macho me van a matar también aquí o qué me cago en joder y no tengo ningún botiquín, tío a ver, que no veo nada será posible pero quiere darle otra vez puto bicho a ver, soldador esto es el cortador láser coño ya lo tenía bien ala, repara, hijo a ver, que tenemos aquí a ver luego está aquí el módulo de eficiencia energética que buscábamos no, este es el compensador de presión vale, fragmento del simo también no sé para qué si ya lo tengo pero bueno aquí hay algo más a ver aquí esto que son taquillas o qué es esto esto no es nada aquí no hay nada tampoco aquí no hay nada tanto rollo de bichos para para nada tío estaría bien ahora a encontrar un botiquín sería de agradecer la verdad a ver que no quiero ver más bichos por aquí esto es algo no y esto puerta sellada esto sí que necesito el cortador pues ala a cortar vamos a dar Ahora listo, vamos a coger un poco de aire, voy a esperar a que se enfríe esto, estoy bastante jodido de vida, mira, el prawn va ahí, que ahí seguramente también habrá fragmentos del prawn, y por aquí el drive room, voy a echar un vistazo por aquí mientras se seca aquello, por aquí no voy a entrar, porque no tengo extintor y estoy muy chungo de vida. Luego iremos a investigar, a ver si encuentro algún botiquín, a ver si por aquí hay alguno, vale, ya está. A ver, un PDA, vale. ¿Qué dice? Prawn Bay, a ver, esto es batería, a ver, antes me habéis dado 70 extintores, digo 70 baterías, 70 botiquines, ah mira, perfecto, menos mal. Joder, yo pensé que no iba a conseguir ninguno, a ver, por aquí no veo yo que haya mucha historia, taquillas, vamos hacia el Prawn Bay, ahí hay fuego y no tengo, la música de esta aquí. Supongo que necesitaré el soldador. Pero si me acerco me voy a quemar. Vale, un poco de suerte no me quemo. Mira, el Prawn Bay. Muy bonito todo. Ay, que me quemo. Vale, a ver, que ya lo tengo, pero bueno, oye. Podría recoger ese, ¿no? Podría recoger ese, ¿no? A ver, esto, ¿qué? Vamos a echar un vistazo por aquí, que esto es nuevo. Pero esa electricidad de ahí no me hace mucha gracia, la verdad. Por aquí no se puede escanear nada. A ver, no me quiero quedar buggeado. Se le va mucho la pinza a esto. Esos cables no molan nada. A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí tiene que haber algo seguro. Y aquí hay que tener al loro con el oxígeno, ¿eh? Pero bueno, aquí hay... Hay zonas con aire. Hay cámaras de aire. Así que no deberíamos tener problema. Relativamente. Esto no sé si nos llevará a algún sitio. A ver, ¿esto qué es? Esto no sé lo que es. Esto es... Terminal de datos. Bueno. La caja negra. A ver. Batería. Joder, hay baterías por todos lados, macho. Soldador. Necesitamos el cortador láser. A ver. A ver, al loro con el oxígeno, ¿eh? Esto no vas a di сонalo. A ver. Venga. Vale, a ver, voy a buscar oxígeno. Vale. Venga, volvemos. Linterna. Esto se seca, digo, se enfría ya o no se enfría. Vale, ya está. Esto no sé lo que es. A ver, se puede escanear algo de aquí. Datos. Acceso al laboratorio. ¿Y aquí qué es esto? Ahí hay fuego. No me voy a meter porque ahora no tengo botiquines. Con lo cual no quiero morir. ¿Y esto qué es? No es nada. ¿Y por ahí hay algo más? No. Pues vamos a abrir. Ah, vale, espérate. Banco de datos. Lab. 6483, se supone, ¿no? 6483. Y tres. 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 ¿Es este? Sí. Vale, a ver, laboratorio. A ver si hay algo aquí. A ver, esto qué es. Contenedor de suministros. No sé lo que hay porque está ahí metido en la caja esta y no lo puedo sacar. Así que vaya gracia. Laboratorio. Inventario lleno, en serio. A ver, equipamiento. Voy a coger aire. Vale, vaya, me quedo sin batería. Entra. Quieres entrar? Gracias. contenedor de laboratorio no se para que va a servir esto pero bueno esto que es, esto se puede escanear no a ver esto, un terminal con datos mi tecnología de blueprints se ha actualizado eso que quiere decir, que me habéis dado alguna tecnología nueva o que abrimos, vale, ahí tenemos oxígeno vale y aquí que hay ah pues aquí es por donde hemos entrado antes aquí no hay nada pues si, hemos entrado por aquí, pues vaya chorrada y por aquí ya no hay nada pues vamos para arriba vamos a ir por aquí, ah no, pero por aquí estaba el fuego y no tengo extintor para ir que no voy a riesgar mira, veis, extintor veis, se le va la olla a este juego esto no lo puedo quitar de aquí a ver, extintor se le va la pinza al juego bueno, vamos a tirar vamos a salir ya de aquí por aquí no veo que haya nada o sea, nada más aquí, bueno, este estaba vacío esto esto no se puede escanear ni hacer nada esto lo he descargado ya seguramente por aquí no puedo pasar pues nada vámonos ya por aquí a ver la linterna a mí la verdad me gustaría ir a la sala de máquinas que allí me parece que es donde está el el de este, el módulo de eficiencia energética del cyclops a ver, sube a ver, que ahora que tengo extintor puedo subir puedo subir, gracias a ver, no se si habrá algo por aquí voy a coger más fragmentos porque ya lo tengo y sería un poco chorrada me voy a quemar si me subo por la escalera no puedo ni subir a ver, aquí hay un contenedor de algo el cual no puedo abrir living quarters ahí arriba se tiene que poder subir no, te tires al agua venga sube, sube ahí, están las nubes vale, esto lo tenemos escaneado ya perfecto sabía que se podía subir por aquí living quarters barrita energética mira que bien, pues me lo voy a comer que estoy un poco escaso podría encontrar un botiquín, no, por eso mesa de bar que máquina de chucherías bueno, voy a parar por aquí porque llevamos ya un buen rato y si no se me va a hacer el vídeo eterno y luego no me gusta recortar mucho los vídeos así que eso lo voy a dejar por aquí voy a guardar aquí la partida partida guardada pone, ¿verdad? vale, pues en teoría deberíamos de salir aquí con todo el inventario lleno no sé dónde voy a meter todo esto pero bueno así que nada seguiremos en el siguiente vídeo investigando toda esta nueva zona del de la aurora y nada pues eso así que nada lo dejo por aquí como estoy diciendo y repitiendo todo el rato espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartid los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego